Hace mucho que no hago travesuras a mi Prim, es día de hacer una travesura Le diré que hoy hagamos pijamada, ya casi anochece Hola Prim, ¿hacemos pijamada? Upsi ¡Sí! ¡Pijamada! ¡Pijamada! ¿Me traes una sorpresa? ¡Hola Prim! ¡Hola! ¿Y mi sorpresa? Mira, no tenía para hacer palomitas, pero te traje los nuevos chetos Nadie los ha probado, serás la primera Son ajá flaco de queso blanco ¡Pruébanos Prim! ¡Están deliciosas! ¡A mí me encantan! ¡Ya son mis favoritos! Oye, ¿es de la primera? Sí, no voy a llegar a probar ¿Te gustaron? ¡Esto no se come! ¡Pues claro que no! ¡Upsi! ¡El hielo seco Prim! ¡Ay, cómo te la creíste! ¡Ay! ¡Prim! ¿Y si vemos una película de misterio? ¡No! ¡Me da mucho miedo! La última vez que vi una película de terror, no pude dormir ¡Ah! Pues si no ves la película de miedo conmigo, les voy a decir a todos que eres un amigoso No, 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 no le digas a nadie Ok Amigos, estoy muy nerviosa, a mí no me gusta el terror Me da mucho miedo ¡Listo! Esta está calificada con mayor miedo ¡Te está calificada con mayor, ya va a pesar! ¡Upsi! ¡Ay, me encantó la película! ¡Ya sé cómo te gustó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Ay, Brim! ¡Ya es hora de dormir! Voy a apagar el foco. ¡No! ¡No, no! ¡El foco no! ¡Con el foco no! ¿Por qué no? ¡No, no, no! ¡Me da miedo! ¡No! ¡Eres bien miedosa, Brim! ¡No, no, no! ¡Lo voy a apagar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, bueno! ¡Ya está bien! ¡Ya duérmete! ¡Ay, con la luz prende! ¡Ok! ¡Ya está bien! ¡Ya tengo mucho sueño! ¡Adiós! ¡Yo no voy a poder dormir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no aguanto de hacer pipí! ¡Pero me da miedo ir al baño! ¡Se me va a aparecer algo! ¡Ay! ¡Quiero dormir! ¡Por qué se me va a aparecer la bruja en mi sueño! ¡Ana, no! ¡No voy a ir al baño! ¡Pero no! ¡Se me va a aparecer la bruja en el baño! ¡No quiero que me hagas! ¡No te sientas! ¡No, no! ¡No reacciona! ¡Qué te hagas! ¡Eh! ¡Me hice pipí! ¡Pipí en la cama! ¡Mali! ¡No se puede dar cuenta! ¡Ah! ¡¿Por qué me aventaste de la cama, Prim?! ¡No te hagas la dormida porque sé que tú me empujaste! ¡Perdón! ¡Te empujé! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas hormigas en la cama, para que no te picaran. ¿Hormiga? Yo no veo nada, yo creo que estaba soñando. A ver, ¿dónde hay? No, 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 no toques. No, no, no toques. No huelas, no, nada. A ver, anda es muy rara. No, 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 no. ¡Huele a pipí! ¿Te hiciste pipí, Emma? ¿Sí? Ya estás grandecita, ¿no crees? ¡Lócale, Prim! ¡Por eso! Yo no quería ver películas de terror. A mí me da mucho miedo. Y me aguanté ir al baño porque sabía que ahí me iba a parecer la bruja. ¡Tienes que respetar mis decisiones! ¡Me aterra el terror! ¡Hi, Prim! Pues, perdón, no lo vuelvo a hacer. ¡Upsi! Que no te dé pena decir que no. No tienes que arradar a los demás. Si dicen que te van a acusar o le van a decir a todos que se van a burlar de ti porque eres un miedoso, ¡que te valga! Ya ven yo, por ver esa película de terror me hice pipí. Es mejor que no lo hubiera visto y hubiera dicho no. Prim, la verdad a mí también me da miedo. No las puedo ver solas. Por eso te obligué a ti a que la vieras conmigo. Mejor ya no vamos a ver películas de miedo. ¡No, a mí no me gusta el terror! ¡No! Y ahora vale. ¡Vamos a mi casa a dormir porque aquí está todo mojado! ¡Bócalo! Tengo que bañar muy bien. ¡No vean, amigos! ¡Mali, amigos! La verdad disfruté mucho ver la cara de Mita. ¡Toda aterrada! Comenta aquí abajo si estaría padre que la asuste. ¡Ay, ya o las inventadas de Gaby y Gilda! Me puedo vestir de bruja o puedo hacer muchas maldades. ¡Comenta, comenta! ¡Upsi! ¡Qué hermosas están las dulcibotas con corazones, con plataforma, el color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits! Te lo puedes poner con la ropa que tengas. ¡Están súper divinas! ¡Muchas dulces, amigas! ¡Ya las tienen! Así es que tú también pides tus dulcibotas. ¡Y ya vieron el nuevo dulcibestido! Trae un regalo que es este pop-it. Hay muchísimos diseños de pop-it y te va a tocar el más bonito. ¡Qué bello vestido! Los colores, está súper coqueto. Y me encanta cómo se ve con las dulcibotas. Y en todos los lugares que tú vayas, vas a llamar muchísimo la atención porque están divinos. Chicos, pueden comprar todos los artículos oficiales de Gaby Gilda Dulci Fiesta en nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126 mil seguidores. ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos. Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información vendiosa a toda la República Mexicana y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás. Puedes encontrar dulcibuiteras, dulcichongos, dulcivestidos, dulcicubrebocas, las dulcimuñecas, dulciblusa para colorear, dulcimoño, la dulcibolsa pop-it, dulci almohada, dulcicojiz, la peluca de Mali y las muñecas de Mali en Utah. Mándanos foto con los dulci productos a nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126 mil seguidores. Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulci Amamos!